Nunca me dejes de bailar El mismo desbloque con la nota No pares hasta terminar La verdadera presión La verdadera presión Eres como una sirena Yo voy profundo en tu mar Estoy anclado en tus caderas En ti quiero naufragar Dos veces no lo voy a repetir Tú sabes muy bien a lo que quiero huir Una aventura quiero que me hagas vivir Soy tu dueño y no Nunca me dejes de bailar Que no me dejes respirar No pares hasta terminar Aún no acabo ya quiero más Te imagino encima de mí Que conmigo te puedas venir Y sin terminar pides más De ti quiero entrar y salir Paralizas todo al caminar Con cada paso sueles iluminar Con ese culo me te activas Como lo mueves Como lo mueves Paralizas todo al caminar Con cada paso sueles iluminar Con ese culo me te activas Como lo mueves Como lo mueves Nunca me parece bailar Que no me dejes respirar No pares hasta terminar Aún no acabo ya quiero más Te moca y busco la ombrela Brela, brela, brela Después lo hacemos hasta Pela, enfoca, estela Todo en el mismo lugar No pierdas el time Mientras el DJ a la música Le da rewind Te moca y busco la ombrela Brela, brela, brela Después lo hacemos hasta Pela, enfoca, estela Todo en el mismo lugar No pierdas el time Mientras el DJ a la música Le da rewind Te paralizas todo al caminar Con cada paso sueles iluminar Con ese culo me cautivas No lo mueves, no lo mueves Dos veces no lo voy a repetir Tú sabes muy bien a lo que quiero huir Una aventura quiero que me hagas vivir Y tú dueño y no Nunca me dejes de bailar Que no me dejes respirar No pares hasta terminar Aún no acabo y ya quiero más Nunca me paraste bailar Que no me dejes respirar No pares hasta terminar Aún no acabo y ya quiero más No pares hasta terminar Alguien no acabo y ya quiero más